Sin preocupación sigo escribiendo nuevos temas Sin necesidad de fama o dinero no hay problema Me la he pasado destrozando los esquemas Y sigo escribiendo letras para mentes más enfermas Solo necesito algo pa' fumar Y ratos libres fuera del trabajo Para improvisar, disfrutar y contar A mis hijos que mis sueños pude lograr Y poderles enseñar Que todos te traicionan y en pocos puedes confiar Que no es cuestión de suerte los eventos llegaran Tal vez no viva de esto Y lo seguiré haciendo bien relax Bien relax Pocos eventos y famoso para nada Solo letras que escribe esta mente desvelada Me he visto como puedo y no estoy para presumirlo Tengo poco tiempo y nunca dudo en vivirlo Puedo pasarla bien, la verdad no me preocupo Con mis panas al cien de fama ahorita no ocupo Sigo pasando ratos y la vida la disfruto Cigarrillos beats, todo con el mismo grupo Puedo pasarla bien, la verdad no me preocupo Con mis panas al cien de fama ahorita no ocupo Así lo hacemos vato, ya no hay nadie que nos pare Ni mucho menos cabrón, hay alguien que nos compare Sigo pasando ratos y la vida la disfruto Cigarrillos beats, todo con el mismo grupo Si algún día me muero por favor donen del luto Tú no sabes ni quién soy y no cambio en lo absoluto Puedo pasarla bien y pues claro sin rajar La fama puede llegar pero me voy a relajar Y qué importa que me lleguen a criticar Al fin y al cabo que sus críticas me las puedo fumar Sigo tranquilito a ningún cabrón invito Con ninguno compito aunque vaya despacito Y dale, no nos para la subida Yo soy mi propio fan, mi música me motiva Vivo chido mi vida, no hay nadie que me lo impida Mientras abranse cabrones que ya vamos de salida Bueno, así lo hacemos de este lado Cada quien trae lo suyo, no importa si improvisado No nos verán caer, raparles es un placer Y pues claro que de flow yo no voy a carecer En esto del rapeo yo ya me gané mi cupo La fama puede llegar pero neta ni me preocupo Puedo pasarla bien, la verdad no me preocupo Con mis panas al cien de fama ahorita no ocupo Sigo pasando rato, si la vida la disfruto Cigarrillos beats, todo con el mismo grupo Puedo pasarla bien, la verdad no me preocupo Con mis panas al cien de fama ahorita no ocupo Así lo hacemos vato, ya no hay nadie que nos pare Ni mucho menos cabrón, hay alguien que nos compare Sigo pasando rato, si la vida la disfruto Cigarrillos beats, todo con el mismo grupo Por si algún día me muero, por favor donen del luto No saben ni quién soy, y no cambio el absoluto Cigarrillos beats, todo con el mismo grupo Cigarrillos beats, todo con el mismo grupo Gracias por ver el video.